Hola, a continuación conoceremos la asignatura Fundamentos de Diseño en Ingeniería Ambiental. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado las asignaturas de tratamientos de aguas residuales, remediación de suelos contaminados y calidad del aire. Es prerequisito de la asignatura Diseño de Sistemas de Ingeniería Ambiental. Desarrolla a un nivel logrado las competencias transversales, experimentación, medioambiente y sostenibilidad y gestión de proyectos, así como las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones y análisis de problemas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar el diseño preliminar de un sistema de ingeniería ambiental que atienda a una problemática ambiental definida. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de articular las habilidades previas, proponiendo el diseño de un sistema de ingeniería ambiental, involucrándose en un proyecto ambiental específico bajo un contexto real, iniciando desde la identificación de la problemática hasta la presentación de su solución. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.